Memes de IT o ESO, número 24 Como cuando estás viendo videos en YouTube, pero en eso se va el internet ¡No te vayas, nena! Yo, pidiéndole ayuda a Diosito por mis problemas emocionales y económicos Porque me están dando una pa... Mi amigo se enferma de Corona y Ochi Automáticamente... ¡Meme extremo! Cuando el que te la introdujo toda y te dolió un buen, quiere volver a repetir contigo ¡No! ¡No habrá otra vez, Bill! ¡Estás loco! Ese triste momento en que se te cae el celular y se rompe la pantalla y ya no enciende Jabón antibacterial elimina el 99.99% de las bacterias El 0.01% de las bacterias que no eliminó ¡Reacompera a tu madre, imbécil sin cine estilo! Entrevista de trabajo Y dígame, ¿qué es lo mejor que sabe hacer? Pues... ¡Yeah! ¡Oh! ¡Diliciosa! Señora Orca ¿A usted le afecta la situación económica? No, porque como dice el dicho Dios aprieta, pero no a Orca Representación gráfica de tú llegando al 2021 ¡Oh! ¡Rayos! ¿Qué fue lo que te pasó? La persona que me gusta me dice que sí quiere hacer los gritos felices conmigo Yo al instante El psicólogo El gato volador no existe El gato volador Esto no es real para ti, Billy ¡No soy real para ti! Tú, toda hipnotizada con la belleza de tu crush Cuando sube una nueva foto Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles ¿Y quién es el personaje misterioso? Si saben quién es, escríbanlo en los comentarios Y listo Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!